Más de mi tiempo más como mamá, mamá, mamá En los colores que te se dan copas Yo tengo un par de estos dos años Y me voy a escuchar a tus años Vamos arriba a Maricón, dale Sigue entrenando papi, no pares Para disfrutar en vista, gran, dale Vamos a ver, no sé si se aprende a ver Vamos arriba a Maricón, dale Sigue entrenando papi, no pares Para disfrutar en vista, gran, dale Los ejercicios en el vino, se tenia de dos Y tú, que ibas a ir allí cada mañana Pagaste un año y tuviste una semana Y tú, que ibas a ir allí cada mañana Pagaste un año y tuviste una semana Mi función va a tener en julio Sigue los días para el julio Y tuviste un año y tuviste una semana Regresa sin desayuno, pasan el corno Y tú, que ibas a ir allí cada mañana Tú, que ibas a ir allí cada mañana Pagaste una semana y tuviste una semana Y tú, que ibas a ir allí cada mañana